Bueno, el día de ayer mandamos los oficios para que pueda no solamente venir él, sino también venir la ministra de la mujer. Porque si ellos no se hacen responsables por los niños, ¿quién se va a hacer responsable por los niños? Entonces yo creo que deberían de asumir la responsabilidad y venir. Yo los he invitado varias veces a la Comisión Mujer y Familia y no vienen. Siempre mandan a alguien de su equipo, pero ellos nunca dan la cara. Esta vez tampoco se sabe si vienen. Esperemos que vengan. Yo ahorita a las 2 de la tarde, no, todavía. Yo ahorita voy a abrir la sala, vamos a empezar nuestra reunión y esperamos que sean responsables y vengan. Porque después de las declaraciones que ayer dio el ministro de Educación, realmente muy lamentable, muy lamentable. Ya ha salido en todos los noticieros lo que él piensa. O sea, no puede él justificar y decir, vamos a ver si es algo cultural. Sería monstruoso que en el Perú justifiquemos una violación diciendo que es algo cultural. Ahora, hoy la ministra de la mujer justamente ha ratificado esta posición y ha dicho que efectivamente se trata de un tema cultural. Le ha pedido a los adolescentes que usen preservativos para prevenir estos temas de inicio. Tendrán no importar que sea una violación, dice que tienen que ser prevenidos. Deberían de salir del lugar donde están, porque si ellos no se hacen responsables por la población más vulnerable, ¿quién va a ser? Es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero cada vez que queremos hablar con la ministra acerca de los niños, acerca del estado tan lamentable, la que viven nuestros huérfanos, nuestros ancianos, nuestras personas con discapacidad, ella no viene. Entonces, ella ha estado ahorita en Chile, en una reunión, hoy día está en otras. Ella está más interesada en reuniones con organismos internacionales que viendo la necesidad de nuestro país. ¿De ninguna forma puede ser esto cultural, congresista? Por supuesto que no. Y si es cultural, ya, y nosotros sabemos, nosotros deberíamos de ir y hacer una capacitación al pueblo y decir que eso no se hace. Pero no decir, ah, bueno, es algo cultural. Y dejarlo. Y dejarlo. Aparte que no puede ser cultural que todos los maestros violen a los niños. Dime, ¿dónde está lo lógico en esto? Ellos deberían agarrar a todos los maestros y ponerlos en la cárcel, porque si ellos siguen fuera van a seguir violando a los niños. ¿Considera que el ministro de Educación debe dar un paso al costado? ¿Así como la ministra de la Mujer? Total, los dos. La ministra de la Mujer está incumpliendo totalmente con la responsabilidad del ministerio que se le ha entregado. Ella tiene que entender que no está en ese lugar porque el pueblo la... Ella es contratada para tener un puesto para dirigir un ministerio. Los dos deberían irse con el ministerio. Los dos deberían de salir. Si ellos no levantan ahora la voz para proteger a esos más de 500 niños, ellos deberían dar un paso al costado. Entendemos que ya la legislatura está terminando, también usted a cargo de la presidencia de la Comisión de la Mujer. ¿Cómo seguiría estos temas? Porque, como usted menciona, no ha venido el ministro de Educación de Educación. ¿Qué acciones se pueden tomar en adelante? Congresista. Nosotros todavía vamos a seguir reuniéndonos como Comisión de la Mujer hasta el último momento. Así que vamos a seguir insistiendo en invitarlo. Y él va a tener que rendirle cuentas al Perú porque cada reunión que él no asiste, yo lo voy a hacer público. Congresista, en todo caso, tanto hoy como mañana, aún siguen los plenos. ¿Pedirá tal vez el día de hoy, ante la inasistencia de alguno de los ministros, que sea citado para que pueda venir, para dar explicaciones al pleno? Sí, por supuesto. Ahora vamos a... La Comisión hoy día va a esperar. Si ellos no vienen, vamos a levantar la voz en el pleno y vamos a decir que ellos se hagan presentes. Porque ellos no pueden irse en contra del primer poder del Estado, que es el Congreso. O sea, ellos son empleados públicos. Ellos son empleados públicos. Ellos no han sido elegidos por el pueblo. Y tienen que entender que un puesto de trabajo sí te da beneficios, pero también te requiere una responsabilidad del cumplimiento de esa función. Así que esperemos que ahora vengan. Y si ellos no vienen, vamos a volver a salir a la prensa y vamos a pararnos en el Congreso y en el Pleno. Denunciar que ellos están inasistiendo a un llamado de una comisión del Congreso de la República. ¿Esta es la cuarta vez que invitan al ministro? ¿Esta es la cuarta vez que invitamos al ministro? Es la tercera. La tercera vez. Y la ministra de la Mujer. También, la tercera. Pero ellos están más preocupados, la ministra de la Mujer, en tener o asistir a reuniones de organismos internacionales. Pero nunca se hace presente para poder ver un caso tan doloroso como este.